La mujer cuando es de rosa, solo vive en discusiones Solo piensa en otra cosa y estas son sus intenciones La mujer cuando es de rosa, solo vive en discusiones Solo piensa en otra cosa y estas son sus intenciones Si estabas con la otra, mirate por allá Si te fuiste con la otra, mirate por allá Si estabas con María, mirate por allá Si estabas con Sofía, mirate por allá Si estabas con María, mirate por allá La mujer cuando es de rosa, solo vive en discusiones Solo piensa en otra cosa y estas son sus intenciones Si estabas con la Vilma, mirate por allá Si estabas con la Irma, mirate por allá Si estabas con María, mirate por allá Si estabas con la Sofía, mirate por allá Si estabas con María, mirate por allá Música Música